¡Bienvenidos amigos y bienvenidos a Alien Isolation, parte número 2! Muchas gracias por el apoyo de la parte 1, muchachos, se agradece muchísimo, espero le den like, si les gusta obviamente se suscriben, mil pero mil gracias, así que los dejo en la parte número 2, cuídense, los quiero mucho a todos y muchas gracias! ¿Por qué más eso ni hoy? Coño, es totalmente extraño, ¿no? Yo me aseguraré de que alguien lo haga Y no hay nadie todavía en un momento Un chillo duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora No te muevas Vale, vale ¿Estás tirando? Vale Vamos No, le quito la herramienta ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación, una nave ¡Aquí no hay naves! Ahora sí Vale Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar ¡Ha hecho temblar todo! Lo he visto Señorita Ese es el menor de nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino ¿Lo entiendes? Vale Perdón, Elías Me hizo reír Está piteado el pelo, amigo ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con tus compañeros Estaba abordando con tus compañeros De mi nave Nos separó la explosión ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Este... Es tu día de suerte Y está encima mejor con el Sigson Combs está en la torre Sistec Queda bastante lejos Pero vamos con el El pelado ahora va a ser mi amigo Ando con un Piteado No esperaba eso Que apareciera alguien y... ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme Aquí hay que andarse con ojo No te alejes de mí ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Va... vale, vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John, esta es Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto ¡Venga, Yana! Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda ¡No les digas nada! Venga, ya he arreglado el ascensor ¡Yana! ¡Vámonos! ¿Vale? Lo... lo siento Suerte ¡Dispare! ¡Axel! Esa gente se va a quedar ahí ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acomodado Van a lo suyo Se sienten más seguros Espero que una vez sea verdad Espera... El puro alieno ha comido el buen... Ian Era espectacular Bueno... El cremato no muestra el alien Permíteme, este sitio es viejo Necesito un poco de cariño ¡Ojo! ¡Qué hombres! ¿Qué? ¿A qué esperas? Ay, perdón Perdón... ¿Qué? ¿Qué te aportó? A ver, a ver... Como un caer agresivo, ¿eh? Y hablamos todo lo que te den la gana Sí, cuando lleguemos a mi nave Vas a tener que decirme ¿Qué está pasando ahora mismo? ¡Pero un puñetazo! Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí Nos está matando uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No... Es otra cosa... Un monstruo... Se viene... A ver, ¿para dónde me llevaron? Tipo... O sea... Axel What? Gente Mierda Tenemos que irnos por aquí Contro cámara Esto es una mierda, joder Deberíamos buscar la manera de largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida A ver, contro para mirar así ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga, calla, me estás poniendo nervioso Puta, es tirar el práctico del truhumano Bloqueado Problemas Tenemos que evitarlos como sea Sígueme Y Axel por los conductos Tengo una armita, Axel A ver, armó la arma Ahora sí voy a usarla A ver Amigos tuyos Ya me he topado antes con esa gente No les gustan los extraños Y me ha dado el scooter Pues me sorprende No lo digo por decir Entiendes Si quieres ir y decirle sola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería hacer algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir Bueno, toda la razón aquí el El pelado shooter, eh La gente se está muriendo contra sí misma El miedo vuelve loca a la gente Lo he notado Dale, jugáselo ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a morir Coge lo que necesites Me te regalaron una pieza Ah, vale Compuesto Batería ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Llega todas las pilas que puedas Vamos a guardar obviamente Mira, el pelado shooter Me regaló una linterna ¿Una linterna? ¿Dónde me dejaste? ¿A qué estás esperando? ¿Coges a linterna? ¡Vale, tenévelo! Aquí tenévelo A ver cómo funcionan Úsala solamente cuando la necesites A ver si nos van a descubrir ¡Vamos! Mantén F Para recargar la linterna ¡Ojo! Por aquí Ande, pelado shooter ¡Vamos! Permiso, pelado ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto Por aquí tiene que haber otro Lo marqué para que no se me olvidara Encuentran a estar el conducto con el interna ¿Y si echas un vistazo hacia aquí? No nos vamos hasta que encuentres ese conducto Cuidado a la linterna cuando lo viste Las pilas de... ¿Qué? ¿Aste era? ¿Alumbre la cabeza? ¿Alumbre la cabeza? ¿Si le miras todo? ¿Ves? Yo me encargo Dale, buspelo a shooter Bueno, las baterías no duran nada Nada, nada Cuidado a ver los shooters Será mejor que no nos quedemos por aquí Voy a hacer químelo, químelo Químelo, químelo Químelo, jugándolo Son todos Guapa Gracias, pelito shooter Guau, mi cofa, te respeto La torre, si esa es tu nave, ¿no? La torre, sí Calla, oigo algo Sí, te recibo, vale Tengo que reunirme con los demás Está ocurriendo algo Aquí siempre está pasando algo Vamos, no vayas Apaga esa linterna Todo saldrá bien No esperaba que me retaran Pelito, espérame Espera, Pelito Voy a guardar la partida Vale, aquí ¿Quién lo ha metido? Oye, o si col Estoy aquí, estoy aquí Esperad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí Mientras lo miro todo Van armados Son demasiados Para cargarnoslos Cargarnoslos Esperad Queda matar a Tom La puerta del fondo ¿Cómo? Probemos a distraerlos El generador Si lo apagamos Tendrán que ver ¿Qué ha pasado? Tú eres más pequeña que yo Harás menos ruido Joder ¿Quién fue el último Como en comprobar suministro Que audio, pelado ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo Falta comida Munición y medicinas Si no hemos sido ninguno Entonces está claro ¿A qué generador se refiere el peleito? Esto no me gusta Se supone que aquí abajo estamos asaltos Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de... Aquí está el generador, pues pelado ¿Alguien se va a tener que decir al jefe? ¿El jefe? ¿Es un puto de paciente? ¿Ah, sí? Uff, casi me tengo ruido A ver No digas nada Y ayúdame a comprobar todo lo demás Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro Es el generador ¿Te ha apagado el tono? No Hacemos un vistazo Todos conmigo Calla Por ahí se oí Lárgate de aquí Te lo aviso Se te acaba el tiempo El chútter como espera Oye, el caminadro más normal Tío, cagado el miedo aquí Puro pelado Dame un segundo, peleito Gracias por la espera Hay que guardar, amigo Ya, pasó yo ¿Cuánto queda? Vamos a sustentar Y al terminar, Sebastopol, ¿cómo está? Personal Vale Por el inventario No, nada Por el momento, nada Pasa, un peleito Pasa, no me dejáis pasar Dale, se la corren Aquí cuando tengo que correr como un loco, ¿cierto? Porque no nos van a abrir El pelado, mira, mira Nos va a traicionar, mira El pelado O mueren Uno, dos, tres Aguanta, Axel Aguanta Aguanta Tenemos que irnos ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Ruan, Fores! ¡Corre, shooter! Sí, corriendo, shooter ¿Por qué te...? ¡Vamos! ¡Justo, justo! Porque estaba a punto de matarme Me has salvado la vida ¿A qué se trata de sobrevivir? ¡Bésame! ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? F por el... F por el Axel ¡No, miren arriba! ¡No, miren arriba! ¿Qué? ¿Qué demonios era esa cosa? No puedo quedarme aquí F por el Axel ¡Ay, sí, corre! ¡Ay, sí, corre! Oye, vienen o vienen ¡Woo! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Buah! ¡Qué atorrela! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está fuerte eso, Martín? ¿Qué está pasando ahí? Creo que ya no nos va a acompañar el Pelasex Peláxel, perdón No, Pelasex Me cuento un ascensor a Segment Comunation Ah, por acá Vale 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 Y no me acuerdo lo que le queda Ah, el tema del alien tenía que estar ir corriendo por el terminal Pero la misión era Me cuento un ascensor a Segment Comunation Pinturizador de acceso Por el momento no pasa nada No, por aquí no era Ojo Uf Para revolver Para revolver Solución curativa ¿What? Creo que es Time o el Scooter Clamación Time si no equivoco El alien si no equivoco sabe de todos estos temas ¿What? Ojo al plano Nice Oh, ya empezamos para condenarnos ¿What? ¿Un código requerido? No tengo ningún código por el momento ¿Eso no hay? No weapons Vale ¡Ojo! Tú en el sector hasta que esté en un connection ¿Qué estás? Pienso Ah, vale aquí terminamos aquí mismo Buah, terminamos aquí mismo Gracias, Nibu y Ruchito Muchas gracias Gracias por el apoyo muchachos Al final ¿Qué hay mismo? No hay ninguna escalera Nada Para la misión Tengo el ascensor hasta hacemos Bueno, el ascensor Ahí está el ascensor pero Está mal ¿Está? ¿Cómo está? ¿Puedo pasar por ahí? No 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 me permite Agarraron No sé dónde están las personas Lo humano Habría que tener miedo con lo humano Con todo Piezas, bengala ¿Vale? Había algo ahí La placa El ascensor Piezas Menos mal Puedo llevar Todas esas cosas Sin ningún problema ¿Qué fue eso? Rebugation ¿Se rebugió eso? ¿Se fijaron? Escucha a la persona Pero no sé dónde está ¿Dónde se habría ido? Un sintonizador Vale Vale Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar una célula de datos Esto no va a ser los datos para reparar el sintonizador Ahí viene Baja A ver Por acá Vuelvo épicamente No era nada Aquí Se rebugió Pensando que me había que Volteador de plasma Se rebugió Pensó como que salía Como que me había caído Así como Es un momento Raro eso Por el momento Tengo ninguna Encuentro No sé Por el momento Tengo una bengala ¿Cómo mató a alguien con una bengala? Muchas gracias Bueno marcito Mil gracias Eh Lo tiré Públicamente Públicamente También ahí no hay nada. ¿Cómo suena? Debe ser lo mismo, un dispositivo no válido. El trenzador debe ser... El sonido va sonando cuando se estuvo agallando. Pensé que me había visto. Pero por el momento no sé a dónde ir. Cigarro, tengo un cigarrito. No hay nada por acá. Ah, retrasa. Hay que ir, mira, ahí está la salida. Donde ellos mismos vinieron. Hay que ver a que el chazo se vaya. Un momento tenso. Yo aquí no la palmo, está claro. No hay nada por acá. No hay nada por acá. No hay nada por acá. Me imagino. Me escondo estúpidamente. Creo que se fue hacia abajo. Venga. Yo por ahí no voy. Ni hablar. Tiene tu herramienta. Si no funcionaba, busquemos otra manera de subir. Llevamos demasiado tiempo aquí. No hay nada por acá. No hay nada por acá. No hay nada por acá. No hay nada. No hay nada. Cío era otro.